Y yo lo voy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo estoy genial, muchísimas gracias por preguntar. En el día de hoy lo que os traigo es una pedazo de cacho, de trozo de partida en la cual nos hicimos 21 puntos del señor Kompoy y hoy conseguimos entrar en la Liga de Campeones. Ya digo que es una partida que para mí fue muy buena porque pasamos de 280 puntos a 301. Espero que os encante, espero que la disfrutéis y gracias por el apoyo del anterior vídeo que llegamos a los 1000 likes sin problemas. Si en este vídeo llegamos a los 1500 likes, os prometo que esta semana os traigo un vídeo o de preguntas y respuestas al sea antes el que tenía pendiente o un vídeo hablando del futuro del canal y de lo que vamos a hacer porque ya sé exactamente lo que vamos a hacer con el canal de YouTube a partir de la semana que viene. Y si llegamos a los 2000 likes os subo los dos vídeos y si llegamos a los 3000, que es una locura y no creo, os subo otra partidita más de Fortnite aparte de esos dos vídeos. Depende de vosotros. Un besito y os dejo con la partida, disfrutarla. Hombre, yo me puedo quedar con el techo. A ver, vienen dos, cuatro personas, seis, ocho parece. Ok. Hay que matar a todos. No, 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 no. No hay nada en el techo. Callaron dos en alto. Ok, tengo ese mes caso. En L no hay nadie. Va, concentración, compadre, no. Voy a ir para él entonces. Ok. Si te hagan más distancia, pegarle de alto. No, no tengo. Ok, voy full loot. Ok, yo no. Yo voy sin nada. ¿Cómo esco de 50? No, no. Healing si llevo. Tengo yo uno de 25. Sí. Llevo una SMG y una Deagle. Ese es mi loot. Tengo la otra parte de L sin lotear, si queréis. Falta ubicarlo. Bueno, 21 subiendo a DR. O sea, nuevo. El nuevo, está en el nuevo, está en el nuevo. Subo alto. Menos 100, uno nuevo. Uno tirado. Buenísimo. Menos 90, uno. Otro tirado. Despeguen la lapa. Se viene otro cuido, hermano. Se viene otro cuido, hermano. Son mis lapas. Amigo, uno aquí muy tocado. No tengo más arsas. Agarrá. Hay más gente. Sí, queda una coneja. Pero no está metida por ahí, ¿eh? ¿No? Había ido volando la coneja. Ah, se fue volando. Pero no sé para dónde. Ah, la veo. Marca, marca, marca. No. Un tiro, un tiro. Ahí, ahí. ¿Abajo? Te caigo, ¿eh? Ok. Está en un tiro. No tengo mats, amigo. Está metida acá, ¿eh? Frente mío. Es como banda de puntos. Sí, tío. ¿Ves? Así. Estas son las partidas que me gustan. Cuático punto nos hemos rascado ya. Y es fácil y rápido, tío. Y ahora ya, si pillamos posicionamiento, son tres más easy, ¿vale? Te plantaste encima tú también, ¿no? Sí. Vale, si le querés tirar un par de roll. Le construí, ¿eh? Su compañero va a salir, creo. Me disparan de otro lado. ¿Lo mataste? Sí. No. ¡Ufía! Me disparan de otro lado. No, no te disparan de muchos lados. Me disparan de otro lado, ¿eh? Sí, escondete, ¿no? Me hicieron gastar muchos mats. Sí. Tengo lanzaderas, acuérdate. Sí, yo llevo. Los tenemos debajo, ¿eh? Tenemos que ir, ¿no? Puta mala suerte. Métete en mi cubo. Métete en mi cubo, aquí debajo conmigo. Tira un vaso acá, soy debajo, bro. ¿De qué lado, izquierda o derecha? Y de derecha. ¡No! Mierda, tío, dime que no te quité vida. Sí. Tengo minis, tío. ¿Me he hit? Sí. Reemplazé el techo. ¿What? ¿Te puedo revivir? Tiene el borde. No, no. Ándate en el borde, ándate en el borde. Oh, no. Pon el encerro. Joder, tío. Lo siento, bro. Mal, te edité fatal, tío. Te maté yo, tío. Lo siento. Te la lié con el rocker. Muy mala mía, ¿eh? Lo siento, tío. No pasa nada. Encima no te lo dea, tío. ¿What? Seguí así lo maté. Buena, 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 buena. El borde, fíjate. Es que entra entre sí. ¿Qué pasa? No fue, le estoy. Iba a coger... Iba a coger el... Perdón. Bueno. 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 Son dos solos. Buenísimo. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué partido! ¡301 puntos con Poi! ¡Vamos! ¡Estamos dentro, amigos! ¡Estamos dentro, amigos!